¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que estén de lo mejor. Señores, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos aquí arrancando ya este día jueves y pues bueno, creo que es algo bien interesante todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que pues solamente señores, recordarles a todos ustedes que por favor se suscriban a Quechiva Siempre porque el día de mañana, y les doy ahorita todo el contexto rapidito de cómo va a estar la situación. El día de mañana, señores, será el primer partido del rebaño sagrado en esta pretemporada. Justamente hoy estarán viajando rumbo a Zacatecas. El día de mañana, si no me equivoco, creo que es como a las 9 de la noche, Chivas estará enfrentando a Cruz Azul y también un poquito antes Pachuca se estará enfrentando ante Mineros. Si Chivas gana este partido, el domingo se estará enfrentando a Zacatecas también con el ganador del que gane de Pachuca contra Mineros. Y si Chivas pierde, pues estaría enfrentando ante el perdedor del Pachuca contra Mineros. Esto se le denominará, señores, como la Copa por la Paz y serán los primeros dos partidos oficiales de esta pretemporada. Ojo, esto es mañana y sí, allá voy a estar yo presente. Así que, señores, suscríbanse a este canal para que no se pierdan nada de todo eso. Ya se los digo de una vez, no se ha confirmado transmisión hasta el momento. Si en este caso Mineros, que es los que se esperan, hacen transmisión del partido, perfecto, ahí la pueden ver aquí en YouTube o no sé dónde lo hagan. Y si no, yo, en este canal, la van a estar viendo. Así que, pues bueno, señores, suscríbanse a este canal para que no se pierdan nada, además de llegar a la siguiente meta, que es 165 mil, que vamos lentos, lentos, pero ahí vamos. Así que, gracias, suscríbanse. Y, pues nada, creo que es momento ahora sí de iniciar con este video. Bueno, señores, arrancamos el día de hoy con un poquito de estas situaciones que son los rumores, las altas y bajas del rebaño sagrado, ¿no? Estos días hemos estado que si Jordi Cortizo, Jordi Cortizo, qué bueno, vamos a hablar de lo que sigue. ¿Qué más hay además de Jordi Cortizo, no? Vamos a iniciar, señores, con una baja que yo creo que no se ha estado escuchando mucho porque creo que está un poco eclipsado con la situación de Jordi Cortizo, pero al fin de cuentas creo que es algo muy importante y si se llega a dar, pues bueno, estaremos viendo, ¿no? Aquí lo tienen, señores, a nada más y nada menos que el señor Pollo Briseño. Resulta que ha empezado a salir el rumor, señores, de que Toluca estaría interesado en llevárselo. ¿Por qué? Yo ahí sí no le sé bien por qué esa es cuestión de Toluca, pero se lo resumo rapidito más o menos como lo entendí yo, ¿no? Se supone que ellos tenían a un central que se llama Harold Preciado o Harold algo así, ¿no? No recuerdo bien. Y creo que este personaje, que era su central, creo que tuvo un problema del corazón y detalles y no va a jugar y no sé bien cómo está la situación, ¿no? Lo que se dice es que ante esta baja y luego creo que tenían otro jugador que también se iba a ir justamente para Sudamérica, pues bueno, resulta que se están quedando sin centrales y ante la necesidad, obviamente, pues bueno, pusieron los ojos en Pollo Briseño. Así es, este central, señores, del rebaño sagrado que yo diría que ha tenido momentos impresionantes, pero también ha tenido momentos donde él básicamente es el que inicia los desmausers aquí en el rebaño sagrado. ¿No? Pues bueno, se ha estado especulando, señores, la posible salida. Ojo, se dice que Toluca se estaría acercando al rebaño sagrado para llevarse a este jugador por venta definitiva. Así es. Es lo que se ha estado hablando, es lo que se ha estado rumoreando, sobre todo en redes sociales, obviamente. Y pues bueno, se me haría una situación interesante vender al Pollo Briseño porque yo les digo, es un jugador que a veces ha entregado fútbol por momentos muy buenos. Creo que ha habido momentos donde de veras que Pollo Briseño es una locura total, hay que decirlo como es, pero también es eso. Pollo Briseño es como que no es regular, ¿no? A veces, así como juega bien, también tiene errores, pero súper de novato, que nos han costado finales, repechajes, nos han costado de todo, ¿no? Pues bueno, esto se dice que se estaría dando ahora sí que bastante pronto porque además de que Toluca ya se está reforzando y Toluca, pues bueno, tienen ahora sí que billetito, pues se dice que esto se estaría moviendo en los siguientes días. Ojo, esta situación, señores, pues bueno, les digo que no se ha hablado tanto porque está un poco eclipsada con los otros movimientos de Chivas, pero la verdad es que no lo vería nada mal, ¿no? Hay algunos periodistas incluso que dicen que esto ya está bastante avanzado, que una cantidad por la cual estarían llegando ellos y ofertando por Pollo Briseño sería entre 2 y 3 millones de dólares. No sé ustedes cómo lo vean, no sé qué les parezca, yo sinceramente lo digo ahora sí desde mi parte, pues no se ha hablado mucho de esto porque lo repito, creo que este eclipsa la situación, pero no vería con nada, nada, nada malos ojos que esto realmente se pudiera dar. No sé ustedes qué opinan, cómo lo vean, pero yo la verdad es que Pollo Briseño es un jugador que nunca ha sido mucho de mi agrado, sobre todo por eso, porque en los momentos más importantes siempre es él el primerito que termina cometiendo el error, ¿no? Pero bueno, quiero saber ustedes qué opinan, díganme ustedes, ¿dejarían salir o no dejarían salir al señor Pollo Briseño? De ahí señores, nos movemos a otro rumor que este yo normalmente, yo la verdad es que este rumor yo lo había visto ya desde hace mucho tiempo, pero lo dejé pasar simplemente porque no le vi razón de ser. La verdad es que ya que me puse a investigar, uf, como que tiene un poco de razón y sentido y parece ser que esto también es algo que se está relativamente moviendo, no necesariamente es una como necesidad de chidas primordial, no necesariamente es algo que ellos están buscando como el refuerzo número uno que buscan, pero es algo que tiene mucho sentido que esto se pudiera dar, ¿no? Es un simple rumor, vamos a tocarlo. Nos resulta que este rumor señores indica que Ricardo Pepi, este jugador méxico-americano, podría estar llegando al rebaño sagrado. ¿Cómo está la situación? Este vato es prácticamente un Brandon Basques, es prácticamente como un tipo Kate Cowell, un jugador de esos, con ascendencia mexicana, que pues bueno, viven en Estados Unidos y allá nacieron y todo el rollo, ¿no? Este jugador yo me acuerdo que desde hace mucho, no sé si tres, cuatro años, cinco años, no sé cuánto fue, alguna vez se rumoreó que este jugador podría venir a Chivas, ¿no? Porque creo que él jugaba en las inferiores de México, pero luego como que dejó a México a un lado para irse con Estados Unidos y me acuerdo que lo odiaron algunos y se hizo todo un rollo ahí, pero lo que pasaba con este jugador, que es algo bien interesante, es que este jugador, pues bueno, al ser en años atrás, pues México-americano, pero creo que sus papás no son directamente, no me acuerdo, antes como él representa también a Estados Unidos, pues él no cabía en Chivas, porque así es la situación, ¿no? Pero ahora resulta que con Cowell, pues ya podemos contratar según eso, ¿no? Según a Mauri, que él se pasa, pues ahora sí que las tradiciones a como él guste, pues bueno, resulta que ahora sí ya puede ser elegible. ¿Cómo está la situación? Resulta que este jugador en este momento, señores, milita en el PSB, este equipo con el que Chivas tiene una relación bastante, bastante estrecha. ¿Qué sucede aquí? Se dice que ante la buena relación que tiene Chivas y el PSB, se podría estar haciendo este jugador, pues bueno, ahora sí que nuevo refuerzo, ¿no? del rebaño sagrado, porque se supone que este, en este caso equipo, el PSB lo estaría prestando a Chivas, eso escuché también, por otro lado, también haciendo mi investigación, dirían que no, estaban diciendo que este jugador podría ser vendido al rebaño sagrado por tres y medio a cuatro millones de dólares, la verdad es que no sé cuál de estas dos informaciones será la correcta, porque les digo así, sinceramente, en la gente que yo conozco como un poquito cercana, no tienen mucho la idea de Ricardo Pepe, porque no lo ven tanto buscando nueves, pero, pues bueno, ahora sí que el rumor es fuerte, el rumor es bastante fuerte, ¿no? Se empezó a especular también en algunos lados, vi que si se podría estar haciendo algún intercambio de Chiquete por él, Chiquete se estaría yendo para Europa, que eso es algo que sí están buscando sus representantes y este jugador, pues viniendo para acá, ¿no? Yo la verdad, pasando también a esta parte en donde yo les doy también mi opinión, yo a esto no le veo mucho fundamento, pero sí le agarré el fundamento por el hecho del equipo en el que está, yo la verdad ni siquiera sabía en qué equipo estaba, pero como está en el PCB, sí le encuentro esta manera en la que él pudiera venir para acá por el estrecho, pues ahora sí que trabajo que tienen entre ellos y Chivas, ¿no? Por ese lado sí, ¿no? Y también los intercambios entre el PCB y Chivas y la buena cooperación, pues existe, ¿no? Con lo cual, pues esto podría llegar a darse, ¿no? La verdad es que yo esto lo dejaría simplemente como un rumor de redes sociales, se los digo así, tampoco quiero venir a inventarles de que sí porque pues esto ni siquiera lo inventé yo, a lo mejor si lo estuviera inventando yo, pues bueno, yo les digo, no, sí, sí, va a venir y dale, ¿no? Pero como no, pues no. Yo esto lo dejaría como rumor de redes sociales, pero se me hizo interesante, es un jugador que sinceramente yo en mi vida jamás he visto un solo partido, no tengo la menor idea si es bueno, malo, mediano, no sé, y si algún día había un partido de México contra Estados Unidos y él estaba, ni me fijé si jugó bien o no, la mera verdad, entonces no tengo idea, pero se los quería traer porque mucha gente me preguntaba si yo creo que esto es real y les digo, pues suena coherente por el equipo en el que está pero realmente pues yo no sé nada, no he visto nada, la gente que conozco no me ha dicho nada de él entonces no lo veo viable, pero bueno, así está la situación con Ricardo Pepi pero sobre todo ya se lo saben, díganme ustedes cuál es su opinión de este tema. Pues bueno señores y hermanos, espero que este video les haya gustado, recordarles que si les gustó suscríbanse y esténse siempre al pendiente del contenido que estemos subiendo aquí. Muchas gracias a todos ustedes, gracias, gracias, gracias por siempre estar aquí al pendiente y pues nada, ahora sí que yo creo que no me queda nada más que decirles señores a todos ustedes que como siempre, como siempre, como siempre, arriba las chivas. Además, recordarles de nuevo, suscríbanse por favor, suscríbanse y también pásense a mi Instagram que estamos haciendo el sorteo de la nueva playerita de chivas, la talla que tú gustes directamente hasta tu casa. Ya se va a terminar el sorteo este fin de semana así que suscríbanse de una vez para que justamente puedan participar. El link de mi Instagram donde está esa publicación está aquí abajito. Participen raza, síganme en Instagram y bueno, ahora sí nos vemos.